y muchas gente como están esto es el ex y estamos en un nuevo vídeo estamos encontramos en estancados con el cosmi xd 2 y medio porque falta el edward otra vez y otra vez reiniciamos porque no se fue este este alex ya pone los cuatro estancados está en el vídeo que yo hice ahí se ve donde pone dinamita y la clota así cierto ya la habían quemado si no pues qué chiste entonces qué vamos a hacer mira ya minecraft técnico minecraft técnico sin nada mira sin nada que tal los besos ya en el siguiente pero ponle para es que los tps luego como si no ponlos los teleports mira yo digo que hagamos una granja de hierro todavía no creo que esa opción la quitaron que no que está con fe las mamadas usted no dice grosería es que después en su casa lo regañan sí güey me pegan me hacen bullying mi familia me hacen bullying tú qué me estás robando la madera me estás robando la madera no no sí ya hablamos cuál yo tengo la mía aquí está tenemos que poner reglas no como qué o qué regla número uno no matarnos exacto no ser inactivo y si no van no llegar tarde saludos no llegar tarde no robar no matar no llegar tarde no llegar tarde es que cada quien en su caso o en la misma una casa dentro de la casa yo voy a vivir de arrimado con alguien pues yo no voy a hacer yo no a ver qué cosa me dejas vivir en tu casa por ahora no hasta que tengas casa simón es que la vida es dura bueno no hay que robar y no hay que matar y no hay que llegar tarde matar solo al edward porque no entra y como lo vamos a matar y que den me gusta una regla si no te suscribes ya no puedes ver la serie si no te suscribes ya no puedes ver la serie es la espada esto es mi carbón ah me pego ya vané no a quien ah si le hicieron a jonk si no le hicieron nada a no esperese joven ayuda a tu dale tu eres el propio vp ayudita donde estas abajo abajo se están matando entre ellos pelea 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 gana el esqueleto y me das tu diamante No mames, no miro Algo que me contaron Que no tenemos que No podemos regalar cosas Tenemos que venderlas Por eso guapo ¿Cómo llegaron ahí? Que bajito hay No mames, es un creep Oh, man No creo que no es tan difícil Oh, una ravine Ni se les ocurra ¿Qué? Primero es morir Me siento decepcionado No, no me robes mis cosas Pinches lacras Yo no te robé nada No, no, aquí me faltan mis 20 diamantes No, 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 no No, no, no Me mató, me mató Me mató el Cosme ¿Los cosas? Me va a matar el Cosme Van, van, dale, van Mis cosas, ¿dónde está? Oh, man Está mal Está mal Me morí ¿Cómo se quitaba ver? Se quitaba ver Si esto fuera una serie de hardcore Ya hubiéramos salido Si Pero por suerte no lo es Es que no miro nada Es que no miro nada Mira, yo fui el primero en morir ¿Quién será el primero en encontrar a Diamond? Acabamos de empezar ¿Ya quién se encontraran? Nah, pinche No, ya está Dejá que eres este güey Nada, nada Mis cosas Ah, ya las agarré yo Ah, me las damos Ven, ven, mira Ya, ya Ya, ya Están acá, están acá Mira Ay, perdón, 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 perdón Te juro que sí fue a propósito Pero sencillo resentimiento Están acá abajo Ya me morí yo aquí Una ayudita Mierda Voy a morir Voy a morir Ahí diamante abajo Simón 3-7 Ah, no Se va a morir Un poquito cosas Yo tengo las cosas Ah, mira, aquí encontré aquí Güey, yo encontré las tuyas Y tú encontraste las mías No Era mío, cual Es que tú estás bien pendejo No, no, que es Family Friendly Mira, aquí toda el S Mira, toma tus cosas Family Friendly Y ya Y tu espada Yo tenía más, ¿qué pasa? ¿Qué quieres? A mí me faltan 50 mil pesos, ¿qué? ¿Qué es? Ah, no, ese Junk trabaja en el gobierno Es que a mí no me contrató No, sí, pinche peje Con razón no avanza ¿Dónde está mi beca? ¿Dónde está mi beca? Ah, sí ¿Y mis 50 mil pesos, qué? Marrón como puerco Eran 5 billetes ¿Cómo eran? Eran 5 billetes 50 50 Ya Eran 50 billetes De a mil Eran 500 billetes De a 100 Ahora sí ha cumplido En los que Mira, ¿sabes qué? Aquí tengo el video No manches Sí Ya, ya Ya Quita el PvP de amigos Eso es posible Eso es posible Sí Sino que chiste Sino que chiste No, por lo mientras Porque se va a acabar la serie En el primer episodio, maestro Comenzamos bien Comenzamos bien Pero no No, ustedes son los que van mal Ya voy full hierro ¿Quién dijo que eras el único? ¿Quién dijo que eras el único? Ah, perro El Wynn 10 No, no, es que cuando eres Wynn 10 Tienes poderes Simón, Simón Si encuentro diamantes Que me dame Ah, pues te matamos Un golpe No, si quieres Un chingo de golpes Para que lo sueltes Si Podemos observar al Jones Uy, uy, uy Lava Uy, uy, uy Lava No, espérese Yo, íralo No, ese joven Es bien pasado Ah, caray Mi horno ¿Alguien tiene comida? Yo ¿Quién tiene comida? Yo sí Ah, bueno Ahí está el Cosmo ¿Quiere? 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 ¿Comida? Ven, ven, ven Ahí te va ¿La cacha? Dale, 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 dale ¡Hup! ¡Uh! No, pues ya me voy a hacer Mi full hierro Ah, es que tenía que ser Wynn 10 ¿Vamos a hacer una granja de hierro o negros? Yo no sé, yo no sé. Ah, ¿y para esta YouTube, maestro? Yo siempre fui en el Sky One. ¿O le preguntamos al Rich? El Rich CMC. ¿Tienes sabato? No, no, no. Que se muera, que se muera. Tu hermana, tu hermana. Ey. Buenas noches. ¿Qué pasó, qué pasó? Ah, no, no, ya llegó el incumplido este. ¡Diamante! Mátenlo, mátenlo. Mátenlo, mátenlo. Barra Kill Team Delta. Team Delta. A ver. Eh, no puedo hablar mucho porque tengo 4% de batería. Pues está la disco en la PC. Ah, daimons, joven, GG. Lava, lava, lava. Ya traigo daimons. Mátenlo. No, 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 no. Muro rezo. ¿Cuánto que Alex se cae a la lava? ¿Cuánto que te gane? 5 diamantes, ¿cómo la ve? No, ahorita me meto, me hago un pico de madera y me voy a la mina con ustedes. Ya nadie va a estar aquí. Voy a la mina contigo mucho, mucho diamond. Y hoy les gano en PP. Diamond. OpenEnglish.com No, así se nota. Sí, yo uso OpenEnglish. Avanzados de mineros. No, uso OpenEnglish del barato. El chafa, el que tengo en el Playstone. Que es gratis. Que es gratis. El típico que tiene Minecraft. Ese mierda. Seguramente. Lo dice el que no ha entrado al mar. Lo dice el que no ha entrado al mar. Ahorita me meto. Pues no se desesperen. Desesperen. Ah, ¿quién está desesperado? Nadie quiere que se meta. ¿Y el Jones que le pasó? ¿Y tú qué conmí? ¿De qué o qué? Usted no me conoce, hijo. Yo soy de barrio. ¿Y eso quiere? ¿Y esa misma que me interesa? Ah, pues no sé, güey. Pero tenía ganas de decirlo. Estaba afilerear, estaba afilerear. Ah, ok. Yo por ti. Que te afilereen, güey. Que te afilereen, güey. Ah, sí, sí. Ahorita que entre ya voy full diamante y yo. Vamos a buscar en YouTube como hacer una casa. Como hacer una casa moderna. Sin que se note tanto el creativo. ¿Qué le pone? Venganse, venganse. Ay, el Jones, el Jones. Mis 12 diamantes. Bueno, aquí el video. Sí, espero que les haya gustado mucho. Denle like, ya, la verdad, ya. Suscríbanse. Suscríbanse. A 8. ¿Qué quieres? Sí, sí, sí. Adiós. 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 Y aquí un efecto de explosión. Bye. Explosión, sí. Bye, el bye, el bye. Bye, el bye, el bye. Adiós. Bye. Single Share Unensible Yang Eller Liu Bi Si aus Gracias.